Queridos hijos, hoy quiero compartir con ustedes la alegría del cielo. Ustedes, hijitos, abran la puerta del corazón a fin de que en su corazón crezca la esperanza, la paz y el amor que sólo Dios da. Hijitos, están demasiado apegados a la tierra y a las cosas terrenales, por eso Satanás los agita como el viento lo hace con las olas del mar. Por lo tanto, que la cadena de su vida sea la oración con el corazón y la adoración a mi hijo Jesús. Entreguen a él su futuro para que en él sean alegría y ejemplo para los demás con sus vidas. Gracias por haber respondido a mi llamado.